Hola, buen día a todos El día de hoy en clase de Ciencias Sociales vamos a trabajar el clima, elementos y factores Antes de iniciar con la explicación del tema de hoy Hay que hacer una breve explicación y una puntualización que es muy importante cuando se trata de trabajar el clima No podemos confundir lo que es el tiempo atmosférico con el clima Es decir, tengan muy presente siempre, el tiempo atmosférico no es lo mismo que el clima El tiempo atmosférico y el clima El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar determinado, en un momento determinado Básicamente se estudia a partir de los métodos de la meteorología En cambio, el clima estudia el estado de la atmósfera en las zonas de la Tierra En las diferentes zonas de la Tierra en un plazo amplio, usualmente entre 20 o 30 años A esto se le conoce como el estudio de la climatología Entonces, el tiempo atmosférico es lo que sucede en un momento determinado puntual Es decir, si el día de hoy está lloviendo, se le atribuye al tiempo atmosférico Pero si por otro lado decimos que el clima de una ciudad como Bogotá Tienen promedio 14 grados centígrados a partir de un promedio realizado De un análisis durante 20 o 30 años Estamos hablando propiamente de un elemento o un factor del clima El clima se compone de dos cosas De elementos y de factores Se compone de elementos y ellos son temperaturas, precipitaciones, humedad o presión Es decir, los elementos hacen referencia a situaciones o momentos que pueden variar de un momento a otro En cambio, los factores que son latitud, altitud o localización, entre otros Son elementos que no varían fácilmente Es decir, una situación de latitud o de altitud se mantiene fija Porque hace parte inherente de la composición y de la estructura del planeta mismo Es decir, no va a variar Todo lo contrario, que es lo que ocurre con los elementos Elementos del clima Por ejemplo, también encontramos la inclinación de los rayos solares Dependiendo del momento del año en el que nos encontremos Gracias a los movimientos de rotación o de traslación Encontramos también la disposición del relieve ¿Por qué? Porque a partir del relieve se pueden determinar Los sentidos o la composición de algunas corrientes de aire Y la humedad que pueden llegar a transportar Esto asociado con la circulación atmosférica Y las corrientes de aire Y también podemos encontrar la proximidad que tiene un lugar en relación al mar Y también poder identificar cuáles son dichos elementos del clima En cuanto a factores, vemos la latitud En el primer esquema podemos ver la latitud como desde el centro Hacia los extremos se va pasando de calor a frío En el segundo vemos la latitud como a partir del nivel que tiene sobre el nivel del mar Se pueden dar unas características de disminución de la temperatura Entre más altitud, más frío Asimismo también a la latitud podemos asociar otros fenómenos como la presión También encontramos la distancia al mar Que también está asociada a un factor de altitud Y la protección de montañas y la proximidad a ríos Que también son elementos que no varían con facilidad ¿Cómo interactúan o cómo influyen los elementos y los factores? Entonces, los factores como latitud, altitud, relieve, cercanía al mar O corrientes marinas, influyen en la temperatura, la precipitación, humedad, presión y vientos Entonces, ahí podemos ver nuevamente y tener presente Que elementos son aquellas situaciones que son resultado de las acciones O de las interacciones de los factores ¿Vale? Tipos de clima También podemos encontrar que se pueden clasificar de dos tipos De latitud y de altitud Como vemos en el esquema de la mano izquierda Los climas de latitud dependen de la zona en la que se encuentre el lugar que se esté estudiando De los 0 a los 23 grados de latitud norte O 0 grados, desde los 0 grados a los 23 grados de latitud sur Donde nos encontramos en la zona tropical Tenemos climas cálidos En los climas templados los encontramos Desde las zonas de 23 grados de latitud norte A 66 grados de latitud norte Y en los grados 23 grados latitud sur Hasta los 66 grados de latitud sur Estos climas templados de latitud Estos climas templados de latitudes medias Se caracterizan por presentar estaciones Lo que no sucede en la zona ecuatorial o en la zona tropical de climas cálidos Y en los extremos, en los climas fríos o en los climas polares A partir de los 66 grados de latitud Ya sea norte o sur En dirección hacia los polos Encontramos los climas fríos Es decir, como veíamos en la diapositiva anterior Entre más cerca se está a la línea del ecuador Más cálido es el clima Pero más lejos se está de ella Más frío es el clima Por otra parte, también podemos ver Cómo la altura nos va a determinar El tipo de clima Entonces se va a identificar a partir de la altura Que tiene lugar a partir del nivel del mar Como podemos ver en la gráfica Se puede identificar que entre más alto O más distante del nivel del mar Más frío vamos a encontrar En cambio, en las zonas costeras Es más probable que se encuentren temperaturas cálidas Obviamente, los climas de latitud y de altitud No son excluyentes entre ellos ¿Por qué? Porque los sitios, todos los lugares del mundo Se encuentran ya sea en una zona de latitud Y también en una zona de altitud al tiempo Es decir, el clima único y específico De esa zona o región del planeta Va a depender de cómo interactúan los elementos Y los factores asociados Tanto a latitud como a altitud Como a otra serie de elementos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!